¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Duen, Oaxaca. ¡Hola, hola! Mi nombre es Sally Muñoz. El día de hoy me encuentro en el bellísimo y precioso y hermoso barrio de Xochimilco. El día de hoy hemos venido a un pasacalles con diferentes tunas de diferentes países que han venido a Oaxaca a demostrarnos, a compartirnos y a regalarnos de su música. Así que quédate en este video y acompáñame. Bueno, las tunas tienen su origen en las primeras universidades españolas que se crearon allá por el siglo XVII en España. Esa tradición es una tradición universitaria que procura la integración de los estudiantes en la vida social, en la vida artística y cultural para su desarrollo integral. Actualmente hay tunas en todo el mundo. Hay tunas en México, hay tunas en Perú, hay tunas en España, hay tunas en Italia, hay tunas en Holanda. Es una hermandad muy grande la que se ha formado a través de esta bonita tradición tan noble y es una tradición pues netamente española. La hemos seguido aquí en México. Nosotros venimos del sur también, somos de la tuna de Guerrero Huagro y pertenecemos a la Universidad Autónoma de Guerrero. Orgullosamente la representamos. Porque somos... ¡Orgullosamente Huagro! ¡Orgullosamente la representamos! ¡Orgullosamente la representamos! ¡Gracias! 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 Vamos a presenciar el día de hoy Ok, pues ahorita va a ser el Pasacalles y la Ronda El Pasacalles se trata como en Guanajuato de las Callejoneadas Donde vamos a estar caminando con la gente, haciendo ciertas formaciones Vamos a estar interactuando, cantando algunas canciones Y va a culminar con la Ronda Hay un pequeño escenario en una placita que está aquí adelante Donde vamos a cantar tres temas para todas las chicas presentes Chicos no, solo las chicas presentes Esa isla mía que me vio nacer La llevo en el alma y no la deprte Esa isla mía que me vio nacer La llevo en el alma y no la deprte Esa isla, mi amía La llevo en el alma y no la deprte ¡Gracias! ¡Ay, qué bonita! 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 ¡Qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¿Qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¿Qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¿Qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¿Qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita!